Juntos podemos construir un mundo donde el cáncer no signifique más vivir con miedo o sin esperanza. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte tan solo por debajo de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas cardiovasculares. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó en casi 20% entre los años 2004 y 2013, lo que ha provocado que sea considerado un problema de salud pública. Existen algunos tipos de cáncer que podrían detectarse de manera oportuna y curarse, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de cervix, el cáncer de bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cáncer de próstata. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 30% de los casos de cáncer se pueden prevenir y en el caso de los tipos de cáncer asociados al sistema respiratorio, el porcentaje podría llegar hasta el 70%. Es decir, la lucha contra el cáncer indica que con la prevención y la detección oportuna se puede debatir. Para Nueva Alianza, este es un tema de vital importancia. Por ello, hemos insistido en promover e impulsar leyes, normas y mecanismos que propicien políticas públicas más certeras y efectivas que permitan hacer frente a este flagelo. Hoy, refrendamos con acciones afirmativas nuestro compromiso en la lucha contra el cáncer y votaremos a favor de este dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud con el objetivo de crear un Registro Nacional de Cáncer especializado en el tratamiento de estas patologías en todo el territorio nacional para su diagnóstico y tratamiento oportuno. El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 presenta diversas estrategias de educación, prevención, tamizaje, atención y tratamiento del cáncer, entre ellas la de desarrollar e implementar un programa nacional de control de cáncer que mediante la participación intersectorial defina acciones factibles de prevención, procedimiento, cuidados paliativos y rehabilitación. Datos del INEGI señalan que los tipos de cáncer que suman mayor mortalidad son el pulmonar, el prostático, el gástrico, el hepático y el mamario. Sin embargo, se encuentran diferencias importantes de acuerdo al sexo. Para el femenino se presenta el mamario, el cérvico utenino y el hepático, mientras que para el masculino, el prostático, el pulmonar y el gástrico. Es así que aprobar la creación del Registro Nacional de Cáncer resulta por demás oportuno. Este registro tendrá una base poblacional que se integrará de la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica de Salud y contará con la información de mayor relevancia relativa a la ocurrencia y características de neoplasias con el propósito de ayudar a medir y controlar el impacto del cáncer en la comunidad. Con ello, se pondrá a comparar e interpretar los datos de incidencia del cáncer basados en la población a fin de que sirvan de fundamento para las acciones tendientes a reducir la carga de esta enfermedad. En Nueva Alianza, entendemos que para garantizar la protección de datos y utilizar el Sistema Nacional de Información Básica de Salud es merecer realizar modificaciones a la norma oficial mexicana y demás disposiciones administrativas que lo regula y por ello coincidimos con el dictamen en adicionar un artículo transitorio relativo a este punto. Asimismo, apoyamos adicionar el artículo cuarto transitorio con el objetivo de establecer que las erogaciones que se generen con motivo de la operación del Registro Nacional de Cáncer se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Salud. Compañeras y compañeros legisladores, el cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país que día a día cobra la vida de miles de mexicanos y mexicanas. Es necesario generar mayores esfuerzos y propiciar los mecanismos que permitan atacar y atender el problema desde diferentes aspectos en aras de reducir la mortalidad por cáncer. Es una demanda de la ciudadanía. Trabajemos en conjunto, recordemos, la comunidad es primero. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.